sobre 0,1, ya no por el 100A, y esto sale 0,0424. Eso es para la solución inicial. Ahora vamos a calcular para la solución diluida. Pero como la solución ha sido diluida, jóvenes, esto también habrá cambiado, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Cuando se diluye una solución, su disociación ya no es la misma. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a calcular primero esta nueva concentración de iones de hidrógeno, que sería igual, raíz cuadrada de constante por la molaridad. La molaridad ya no es 0,1, pues ahora es 0,05, la mitad. Hacemos las operaciones, es 3 por 10 a la menos 3. Ahora sí, para esta nueva solución, su grado de disociación sería la concentración de iones de hidrógeno sobre la molaridad. Sobre esta nueva molaridad, porque son datos distintos, esto sale 0,06. Entonces ha cambiado el grado de disociación. ¿En cuánto ha cambiado? Eso es lo que nos piden. Para hallar el cambio, hacemos variación. 0,06, que era este final, menos el inicial, que era esto acá. Esto sale 0,076. Pero en notación científica es 1,76 por 10 a la menos 2. ¿Qué concuerda con el valor que nos indican en el problema? Acá está. Dice que el grado de disociación aumenta en este valor. Hay una variación de esto. Un aumento. Final menos inicial es un aumento, sale positivo. Y concuerda, pues, con esta diferencia, ¿no? Miren, el grado de disociación inicial era 0,0424. Y el grado de disociación final, haciendo las modificaciones, sale 0,06. Ha aumentado el aumento o incremento esta diferencia, ¿no? Este valor. Luego, son correctas las afirmaciones 1 y 3. La segunda, pues, es falsa. La clave sería, en este caso, la C. La C. Bien. Continuaremos, entonces, con el problema 25. Dice, en un vaso de precipitados, se mezclan 10 mililitros de solución acuosa de ácido clorhídrico, 0,5 molar. Recuerden que el ácido clorhídrico es el H-cloro A. Y 10 mililitros de solución acuosa de ácido sulfúrico, 0,5 molar. Ácido sulfúrico es H2SO4. Y 10 mililitros de solución acuosa de hidroxilivario, 1 molar. Vario, jóvenes, es un alcalino térreo. Su fórmula sería Vario o H2 para su hidróxido, ¿no? Porque los alcalinos térreos tienen valencia, pues, 2. Determina el pH de la solución resultante. Aquí va a haber, jóvenes, una neutralización entre dos ácidos, el ácido clorhídrico y el sulfúrico, versus una base, ¿no? Que es el hidróxido de Vario. Para medir el pH de la solución resultante, yo debo, jóvenes, averiguar cuál de estas sustancias, pues, ha quedado al final de la neutralización. Porque si la neutralización fuese completa, la solución resultante sería neutra, el pH sería 7. Pero al parecer no lo es, como pueden ver en las alternativas, ¿no? Entonces, yo debo saber quién va a sobrar, ¿no? El que va a sobrar va a definir la naturaleza de la solución resultante. Si sobra ácido, la solución va a ser ácida, ¿no? Voy a calcular el pH. Si sobra base, la solución va a ser básica, voy a calcular el pH y luego, por diferencia, el pH. Para ello voy a utilizar los equivalentes, ¿ah? Y voy a utilizar la fórmula que hemos dado para calcular el pH-poh directamente, ¿no? El pH-poh se calcula, pues, como el menos logaritmo de la normalidad de la solución, en este caso, resultante, ¿no? Y por eso, pues, voy a utilizarlo. Noten, jóvenes, que como datos adicionales eran los logaritmos de 2, logaritmos de 3. Significa, pues, que la medida de la normalidad antes de medir, pues, de la solución resultante, antes de medir el pH, debe ser, pues, un número no sencillo de calcular el logaritmo, ¿no? Es por eso que me dan dos datos. Dos y tres. Bien, esto va a ser así, entonces. El problema trata de una neutralización ácido-base, por lo que primero determinaremos los números de equivalente de los ácidos y de la base. Bien, el número equivalente se calcula así, jóvenes, a normalidad por volumen. Si no tenemos normalidad, es molaridad por theta por volumen. Theta es número de hidrógeno para los ácidos, número de OH es para la base. Bien, para el ácido clorhídrico, tiene un solo hidrógeno. Su molaridad, aquí vamos a reemplazar, 0,5, ahí está. Su theta vale 1, porque tiene un solo hidrógeno. El volumen 10 mililitros, aquí sí se debe reemplazar en litros, ¿ah? Es 0,01 litro y es 0,005 equivalente. Esto es ácido clorhídrico. Ahora, para el ácido sulfúrico, igual vamos a reemplazar acá. Su molaridad es 0,5. Theta vale 2, porque este ácido posee 2 hidrógenos. Y su volumen también es 10 mililitros, o sea, 0,01 litro, ¿no? Esto sale 0,01. Entonces, hasta aquí ya tengo los ácidos en sus equivalentes, ¿no? Esto me haría una cantidad total de equivalentes, que sería él más él, ¿no? 0,05 más 0,01, 0,015 equivalentes de ácido en total. Estos equivalentes deben ser neutralizados por la base. ¿Cuánto de base tengo? Voy a calcular también sus equivalentes. Este es el hidrógeno de válido, ¿ah? Vario OH2. Voy a utilizar también esta misma fórmula. Molaridad, acá está, del barrio es 1 molar a 1 molar. Ponemos 1 acá. Theta vale 2, porque tiene 2 OHs. Y su volumen también es 10 mililitros, ¿no? O sea, 0,01. Entonces, multiplicando, sale 0,02. Noten ya, comparando estas cantidades, que la base se encuentra en exceso. O sea, que la solución resultante va a ser básica, ¿no? Porque la base no se va a neutralizar por completo, ¿no? Va a neutralizar el ácido y va a sobrar un poco. Esto es algo que la base se encuentra en exceso. Por lo que al final del proceso se tendrá un exceso de equivalentes en 30 mililitros de solución, porque vamos a mezclarlo, ¿no? 10, 10, 10, 10, la solución final sería 30 mililitros. Recuerden eso, ¿no? ¿Y cuánto es el exceso de equivalentes? Sería, pues, la diferencia, ¿no? Entonces, la variación de equivalentes, o sea, lo que va a quedar de base sería base, ¿no? Menos los ácidos, sería 0,05. Entonces, ya sé que la solución resultante va a ser básica. Va a sobrar esto de base en 30 mililitros, ¿no? Entonces, conociendo los equivalentes y conociendo el volumen, voy a dar la normalidad de esa solución. Número equivalente es 0,05. Volumen es 30 mililitros, pero aquí se reemplazan litros, ¿no? 0,03 y esto sale un sexto. ¿No? Un sexto. También se puede operar, jóvenes, lo vamos a dejar así, porque los logaritmos nos van a adecuar, ¿no? Logaritmo de 6 es logaritmo de 2 por 3, justamente por eso le dan de dato, ¿no? Como la solución resultante es básica, primero determinaríamos su POH y luego su PH. El POH se calcularía así, porque es básico, no podemos calcular PH. Menos logaritmos de esa normalidad. Sería menos logaritmos de un sexto, ¿no? Y aquí viene, pues, ya la operación matemática con logaritmo de 2 y logaritmo de 3, ¿no? Y esto sale 0,78. Pero nos piden el PH, ¿no? El PH, entonces, sería 14 menos 0,78, 13,22. Y sería, pues, la clave la C. La clave la C. Normalmente, jóvenes, cuando hay neutralización y le piden el PH o POH de solución resultante, porque esa neutralización no va a ser completa, ¿no? Porque si es completa, se anularían directamente y la solución resultante sería neutra, ¿no? Y cuando es neutra ya no hay necesidad, puede calcular PH, POH, siempre van a ser 7, ¿no? En este caso, sí. Si me piden PH diferente de 7, significa que uno va a sobrar. Y para saber quién va a sobrar, siempre se calcula los equivalentes, ¿no? Siempre en toda reacción los equivalentes deben ser iguales para que la neutralización sea completa. Pero si no lo son, uno va a sobrar, ¿no? Y conviene aquí operar siempre con normalidad. Bien, problema 26. Este problema tampoco tiene respuesta en las alternativas. Hay un valor muy próximo, pero en realidad no se puede reemplazar eso, porque acá tampoco me pide valor aproximado, ¿no? Pero sí tiene, pues, solución y es correcta, pues, el problema, ¿no? O sea, no es un problema absurdo ni nada por el estilo. Dice, se electroliza 120 gramos de una solución acuosa de sulfato de potasio al 13% en masa. O sea, el soluto representa, pues, el 13% de esos 120 gramos. Durante dos horas y con una corriente 0,147 amperes. Determine el porcentaje más absoluto en la solución al finalizar el proceso. ¿No? Quiere decir que el electrólisis no va a durar, pues, por siempre, ¿no? Solamente va a durar dos horas y en esas dos horas va a pasar algo en la solución. Va a modificarse las cantidades y va... La solución va a permanecer con el mismo absoluto, solo que, como ha habido, pues, lisis, algunos materiales se habrán perdido. Entonces, los porcentajes en masa habrán cambiado, ¿no? Me piden justamente cuál es el nuevo porcentaje en masa. Por eso hay que recordar teoría. Se debe recordar que en este proceso electrolítico, este es el sulfato de potasio acuoso. Noten la fórmula, tiene un alcalino, que es el cation, y un anión de máximo número de oxidación, que es el sulfato. ¿No? Es mucho que cuando se aplica la electricidad, ninguno de estos materiales se reducen y oxidan, ¿no? Porque el cation va a ir al cátodo, pero, con forma de potasio más uno, pero no se va a reducir. ¿Por qué? Porque los metales alcalinos y alcalinos australios se reducen. En su lugar lo hace el agua. Este anión de sulfato va a ir, pues, al ánodo, y ahí debería oxidarse, pero no se oxida porque el azufreo ya no puede pasar de más seis a otro valor, pero está en su máximo. El agua lo va a hacer. Entonces, en resumen, en esta electrólisis, el soluto no va a sufrir modificaciones, ¿no? El que va a sufrir modificaciones es el agua. El agua se va a oxidar y se va a reducir, ¿no? En su lugar se liberan los gases hidrógeno y oxígeno. De los electrodos cátodo y ánodo, respectivamente, el hidrógeno sale de acá en vez del potasio, y el oxígeno sale de acá en vez del sulfato, ¿no? Esto es como resultado de la electrólisis del agua. Significa, jóvenes, que cuando aplique la corriente eléctrica, el agua va a disminuir porque se va a electrolizar, se va a descomponer, separar. Entonces, la solución final va a tener menos agua. El soluto va a permanecer constante, ¿no? Porque el soluto es esta sal, esto no es alterado. O sea, menos sale, entonces su porcentaje va a aumentar. O sea, de 13% va a subir, pues, a un valor distinto, ¿no? Bien, yo voy a averiguar en primer lugar cuánto de agua se va a liberar, ¿no? Se va a descomponer y va a desaparecer de la solución. Para ello voy a utilizar la ley de Faraday, primera ley, que dice, pues, que la masa de las sustancias que se obtienen como producto, en este caso hidrógeno y oxígeno, es igual al equivalente a intensidad por el tiempo sobre el 96.500. ¿Quiénes son los gases que van a salir? En primer lugar, hidrógeno, del cátodo, ¿no? O sea, es equivalente a hidrógeno 1, intensidad 0,147, tiempo 2 horas, 2 veces 3.600, sobre el 96.500, esto sale 0,011 gramos. O sea, del hidrógeno se libera 0,011 gramos. Eso en el cátodo, en el ánodo, se libera oxígeno. ¿Cuánto sale de oxígeno? Su equivalente es 8. La intensidad es la misma, el tiempo es el mismo, 96.500 constante, sale 0,088 gramos. ¿Y de dónde salen estos gases? Del agua. Significa, jóvenes, que la suma de estas cantidades sería, pues, la masa de agua que se ha descompuesto y separado de la solución, ¿no? Luego, la masa de agua solamente descompuesta que origen estos gases sería la suma de este valor. 0,011 más 0,088, esto sale 0,1, ¿no? 0,099 sale. Estoy redondeando, pues, el 0,1. Listo. Finalmente, la masa de soluto inicial y su porcentaje de masa de la solución final son los siguientes. Primero, el soluto, la solución inicial, miren, era 120 gramos. El soluto representaba el 13%, entonces esta era la masa del soluto. Esto no habrá cambiado, porque el que es alterado, pues, es el agua. O sea, la solución inicial era 120 gramos, incluyendo soluto y solvente, pero en la solución final ya no va a haber 120 gramos, sino habría 120 gramos menos el agua, pues, que se ha liberado, que es 0,1 gramos, ¿no? Según los cálculos que hemos hecho acá. 0,1 gramos. La solución de 120 ha bajado, 120 menos 0,1, porque parte del agua se ha liberado, ¿no? Entonces, el nuevo porcentaje en masa de soluto sería, pues, la masa de soluto, esto no ha cambiado, pero la masa de la solución sí ha cambiado, ¿no? Había 120 gramos al inicio, pero hay que quitarle, pues, el agua que se ha liberado, ¿no? 0,1 gramos multiplicado por 100 y eso sale 13,01. Es mayor que 13, ¿no? 13,01. Al inicio era 13, ahora es 13,01, porque al disminuir, jóvenes, la solución, el porcentaje, pues, aumenta, ¿no? 13,01%. Pero buscamos estos valores y no hay, pues, en las alternativas, ¿no? No hay clave. Sin embargo, el problema, pues, es correcto, ¿no? No hay 13,01. Hay 13,6%, 13,3 y no se puede redonder, jóvenes, estos valores. 13,01 es prácticamente 13, ¿no? Y significa, si volvemos 13, significa, pues, que no ha habido cambios. Y en realidad sí ha habido cambios por electrólisis, ¿no? Es por eso que quedaría así. Entonces, como 0,1% como respuesta y no habría, pues, clave en las alternativas. El problema sí está correctamente dado, ¿ah? Bien. El problema 27. Esto ya corresponde a celdas galvánicas electroquímicas. Dice, una lámina de hierro de 50 gramos se sumerge en una solución acuosa de sulfato de cobre 2. Identifique las afirmaciones correctas, ¿no? Dice, la reacción red o que se produce es espontánea, ¿no? Porque aquí va a reaccionar, se supone, pues, el hierro con el cobre más 2. Si se consumen media mol de hierro, la lámina tendrá una masa total de 54 gramos. Tercero, la lámina de hierro experimenta corrosión, ¿no? Y me dan estos potenciales estándar de reducción porque están ganando electrones y me dan, pues, estas masas molares, ¿no? Bien. Cuando me den, pues, un proceso redox y me den potenciales, ya sabemos que tenemos que analizar esos potenciales para saber quién se va a oxidar y quién se va a reducir. A los materiales son hierro, aquí hierro neutro, lámina, 50 gramos de hierro neutro, y el cobre aquí está en forma de sal, el cobre más 2, ¿no? Está el hierro neutro y está el cobre más 2. La pregunta es si la reacción entre ellos va a ser espontánea o no, dice la primera afirmación. Primero hay que averiguar, pues, quién se va a oxidar, quién se va a reducir del análisis de los potenciales, ¿no? Para el siguiente proceso galvánico, primero identificaremos a las especies que se reducirán y oxidarán respectivamente, analizando la mayoría de sus potenciales estándar, potenciales estándar de reducción. El potencial estándar de reducción lo voy a escribir nuevamente, para el hierro es 0,44 volts, para el cobre es 0,34 volts. El cobre tiene mayor potencial de reducción, quiere decir que esta reacción sí se va a dar. En cambio, el hierro tiene negativo, esta reacción no se va a dar. Significa que el cobre, en esta reacción que vamos a escribir, sí se va a reducir, pero el hierro no. El hierro no se va a reducir, va a ser lo contrario, porque si invertimos la reacción, el potencial sí se vuelve positivo, sí ocurre, ¿no? El hierro se va a oxidar. Entonces, la conclusión es esto. El cobre más 2 posee mayor potencial de reducción, por lo que se reducirá. Por otro lado, el hierro metálico se oxidará, ¿no? Se oxidará. Su potencial empleado será más 0,44. Este es el potencial de reducción, jóvenes. Pero como ya sé que el hierro se va a oxidar, voy a invertir la reacción y su potencial para los cálculos ya no va a ser menos 0,44, sino va a ser 0,44 volts positivo, ¿no? Positivo. Así sería. Aquí hay que borrar esta partecita que se ha pasado. Y ya concluimos eso. Ya sabemos, pues, que en esta mezcla de lámina de hierro y cobre más 2, el hierro se va a oxidar y el cobre se va a reducir, ¿no? El cobre más 2 se va a reducir. Correcto. Entonces, la primera afirmación. Se mezclan 50 gramos de hierro elemental neutro en una solución que contiene cobre más 2. Por lo que, de acuerdo con los datos de potenciales que hemos analizado, se produciría la siguiente reacción de forma espontánea. O sea, así va a ocurrir, ¿no? El hierro se va a oxidar y el cobre se va a reducir. Esta reacción sí es espontánea. Ahora, ¿cómo puedo verificar adicionalmente a los potenciales si la reacción es espontánea o no? Calculando, joven, es el potencial del proceso, ¿no? Si el potencial sale positivo, el proceso es espontáneo, ¿no? Y lo podemos demostrar así. El potencial de la celda, potencial de oxidación más potencial de reducción. Oxidación para el hierro, lo cambiamos de negativo a positivo porque se va a oxidar y esto ya era positivo, ¿no? 0,34 para el cobre, sale 0,78 positivo, si ocurre esta reacción. El problema es que cuando el hierro se oxide a jóvenes se va a consumir, pues, ¿no? Se va a consumir y una parte de los 50 gramos de hierro va a pasar a la forma de hierro más 2, a la solución. El cobre, por el contrario, se va a reducir a cobre neutro. El problema es dónde se va a adherir este cobre neutro, ¿no? No se va a pegar, pues, al recipiente de vidrio, ¿no? Se debe pegar, pues, en otro material sólido con la cual hace contacto. En este caso, se va a pegar en la lámina de hierro, ¿no? O sea, si tenemos una lámina de hierro de 50 gramos, conforme pasa el tiempo, esa lámina va a disminuir en cantidad porque el hierro se va a oxidar. Pero, simultáneamente, el cobre se va a ir adheriendo a esa lámina y su masa, pues, va a aumentar. O sea, una parte disminuye y una parte, pues, aumenta, ¿no? Eso es lo que nos piden averiguar en la afirmación 2. También es correcto, dice, se observa que ambas especies transfieren en sus semirreacciones dos electrones. O sea, teta vale 2. Y como equivalente, es igual la normalidad en moles por teta. ¿Está bien? Se consumirán igual número de mol de cada especie. Quiere decir que si se oxida una mol de hierro, se reducirá, pues, una mol de cobre. Si se oxida media mol de hierro, el cobre se reducirá también media mol, ¿no? Porque las moles van a ser iguales porque los equivalentes también son iguales. Teta vale 2, ¿no? Para ambos, teta vale 2. ¿Por qué vamos a operar con N en vez de equivalente? Porque la premisa del segundo problema dice, pues, que se van a consumir 0,5 mol de hierro. No estamos operando en mol. Se consumirán igual número de mol de cada especie. Esto quiere decir que si se oxida media mol de hierro, media mol de hierro es 28 gramos porque hierro vale 56, de este metal se desprenderán a la solución. O sea, cuando se oxida media mol de hierro, 28 gramos de la lámina van a pasar, pues, a la solución. La lámina se va a hacer, pues, más pequeña, ¿no? Pero, simultáneamente, se depositarán sobre la lámina misma de hierro, media mol de cobre metálico, ¿no? Porque el cobre se va a reducir. De yon va a pasar a neutro y se va a adherir. ¿Y cuánto es media mol de yon el cobre? 32 gramos. ¿Por qué? Porque el cobre una mol es 64 gramos, masa atómica 64. Esto genera un cambio de masa de la lámina en la siguiente cantidad, ¿no? Bien. De hierro se van a consumir 28, media mol. Pero, simultáneamente, se van a adherir 32 gramos de cobre, ¿no? Entonces, va a haber una variación positiva de 4 gramos. Significa que la lámina, a pesar de que disminuye su masa por oxidación del hierro, va a aumentar su masa porque se van a adherir mayor cantidad, pues, de, en gramos, en moles de la misma, de cobre va a aumentar en 4 gramos, ¿no? Y eso es lo que dice, pues, la premisa en este caso del problema, ¿no? Dice, si se consumen 0,1 mol de hierro, la lámina tendrá una masa total de 50, 54 gramos. Ojo que la masa de la lámina es 50 gramos, ¿no? Media mol hace que de esos 50 se disminuya en 28, pero se van a adherir media mol también de cobre por reducción y va a subir 32, ¿no? 32 menos 28 harían, pues, un incremento de 4 gramos. Es porque la masa de 50 gramos de la lámina va a subir a 54 gramos. Va a tener 4 gramos más adicionales que provienen, pues, del cobre, ¿no? Del cobre. Es por eso que la segunda afirmación es correcta también. Y la tercera también, pues, es obvio que es correcta porque dicen, pues, que la lámina de hierro sufre corrosión. Y ya sabemos que la corrosión, pues, es oxidación y el hierro, sí, es el material que se oxida, ¿no? Lo hemos analizado con los potencial. La lámina de hierro se corroe y corrosión equivalente, pues, equivale a oxidación. En ese sentido, la respuesta sería, pues, 1, 2, 3, son correctas, la clave, la D. La clave, la D. Bien, aquí ya vendrían los últimos ejercicios jóvenes de la parte, pues, de orgánica y química aplicada y contaminación, ¿no? Esto viene, pues, en pequeña cantidad en el examen, más bien de la primera parte como hemos mencionado. Este problema también, no hay clave en las alternativas. Igual vamos a ver, pues, su nombre, que nos piden y no hay clave jóvenes porque van a ustedes verificar lo siguiente, fíjense, cuando leo una fórmula así que se llama condensada, condensada es donde no se ven los enlaces carbono-cabono, pero se pueden deducir por la tetravalencia, siempre las especies que están entre paréntesis representan radicales, radicales, las especies que están entre paréntesis. Entonces, y las que no están, pues, forman la cadena principal, ¿no? La cadena principal tendría uno, dos, tres, cuatro, aquí sería cinco, seis y siete carbonos, nuevamente, uno, dos, tres, estos, estos están paréntesis, cuatro, esto tampoco, cinco, seis, siete. Quiere decir que la cadena principal tiene siete carbonos y el nombre de la cadena principal terminaría, pues, en hepta, ¿no? En hepta. Y no hay ni un hepta, como pueden ver aquí en el nombre final, sino hay hexa. Y también, pues, aquí se escapó, aquí debería ser un dos por cuestiones de tetravalencia, como vamos a ver. Bien, la solución sería, pues, de esta forma, Para indicar el nombre correcto de este hidrocarburo, primero debemos pasar de la fórmula condensada a la fórmula semidesarrollada. Y esto va a ser así, ¿no? Aquí hay un CHC, ¿no? Este CH, miren, este carbono CH tiene un enlace nomás, le falta tres, significa que ahí habría un enlace triple, ¿no? Aquí es CH, enlace triple, viene luego este carbono, ¿no? Luego viene este carbono, y ahí viene el paréntesis, ¿sabes? Este es el paréntesis. El paréntesis, noten que tiene un radical de tres carbonos. Luego viene otro CH, ¿no? Y hacia abajo viene, pues, un CH y dos CH3, que es la forma ISO entre paréntesis, otro radical, ¿no? Luego viene un CH2, luego viene otro CH, un CH, y aquí debe ser CH2, ¿no? Porque si no, no cumpliría con la tetravalencia. Ahora, entre este carbono, ¿no? Y este carbono, debe haber un enlace doble para completar la tetravalencia, jóvenes, ¿sabes? Porque aquí ya está, este carbono, miren, está unido con el enlace con él y él con el radical. No hay más, significa, pues, que si hubiese un hidrógeno, esto sería enlace simple, ¿no? Pero al no haber, significa que acá está, el radical paréntesis, y el CH2, esto debe ser enlace doble. Lo mismo que él, ¿no? Él está con un enlace simple, ya con él, un enlace simple con el radical, le faltan dos enlaces, esto debe ser un enlace doble. Y aquí, ¿no? CH2 significa que hay dos enlaces simples, CH, siempre CH, jóvenes, menos hidrógeno, hay un enlace doble, ¿no? Aquí hay un enlace doble, y para que este carbono tenga el enlace doble, no puede ser CH3, debe ser CH2. Así quedaría, pues, la estructura, ¿no? Como pueden ver, es un enino, ¿no? O sea, un compuesto que tiene enlace doble y triple. Y como tiene dos enlaces dobles, es un dieno, ¿no? D-I-E-N-O. D-I-E-N-O. Bien, para nombrarlo, hay que escoger la cadena principal, la cual debe incluir jóvenes a los enlaces múltiples. A menudo, pues, esta inclusión puede hacer, ¿no? Que la cadena principal no necesariamente tenga la mayor cantidad de carbono, pero se debe incluir los enlaces múltiples, ¿no? O sea, la cadena principal sería la lineal. Entonces, el nombre quedaría, pues, así, ¿no? Esta es la cadena principal, la hemos puesto de rojo, y lo que queda afuera, pues, son radicales, ¿no? Este es uno de los radicales, que sería, pues, propil, porque tiene tres carbonos. Y este también tiene tres, pero en la forma Y, ¿no? Que es el isopropil. En la nomenclatura, primero va el iso, ¿no? Porque va el I antes del P, ¿no? Pero para ello hay que enumerar, ¿no? Por el extremo más cercano, la enlace múltiple. Si empezamos por aquí, sería carbono 1. Si empezamos por aquí, también carbono 1, ¿no? Como son equivalentes, buscamos el segundo, pues, enlace múltiple, ¿no? O el radical más cercano. Si empezamos por aquí, sería 1, 2, 3, 4, estaría acá. Si empezamos por aquí, 1, 2, 3, estaría acá, más cercano, por este lado. Por este lado. Si hubiese jóvenes equivalencias, solamente en la posición de los enlaces múltiples, se escoge el enlace doble, como ya saben, ¿no? Pero aquí hay más especies que se pueden utilizar como descarte, ¿no? Para escoger un extremo particular. Aquí. Entonces, esto sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 y 7. Por eso, la cadena principal tiene 7 carbonos, es hepta, ¿no? No es hexa, ¿no? Como está indicado en las alternativas. Y nombramos. Primero los radicales en orden alfabético con su numeración. Sería 4 isopropil, ¿no? El nombre yo puedo compro esto, sería así. 4 isopropil, luego sería 3 propil, ¿no? 3 propil, acá está. Luego los enlaces dobles, en la posición, dobles estaría en el 3, y en la 6, ¿no? 3,6, hepta dien, o hepta dieno, y el enlace triple, ¿no? 1, ino. Ese sería el nombre correcto, o nombre yupac, para este compuesto. Ahora, esta es la forma tradicional, jóvenes, de nombrar a un compuesto en ino. Pero a veces, estos números que se encuentran fuera, ¿no? De la cadena principal, tienden a confundir, y se pueden creer que son radicales, ¿no? Es por eso que, hoy en día, se está adoptando, pues, una forma tal, de que estos números, de los enlaces dobles, estén dentro de la cadena principal, ¿no? Por eso, un equivalente sería así, ¿no? 4 isopropil, 3 propil, y ya no, sería hepta nada más, estos 3,6, dien, ¿no? y 1 ino, y 1 ino, cosa que, esta parte final, representa la cadena principal, y ya no quede fuera de ese nombre, salvo los radicales, ¿no? Que sí se indican con su numeración. Cualquiera de los dos nombres es válido, pero ninguno de ellos, desde luego, aparece, pues, en las claves, ¿no? Es por eso que no hay clave en este problema. Pero el problema está correctamente dado, por si acaso, no, no es un problema, pues, absurdo, ¿no? Bien, penúltimo problema, esto ya es típico, jóvenes, de los ejercicios que hemos visto, vamos a identificar, aquí, en esta fórmula de la testa, es una de nuestras hormonas masculinas, ¿qué funciones orgánicas presentan? Las alternativas solamente tienen tres funciones, vamos a identificarlas, pues, en esta parte. Las estructuras y grupos funcionales asociados a compuestos orgánicos que se pueden observar en la molécula de la testosterona son. Para eso, vamos a guiarnos, jóvenes, de este cuadrito que hemos dado en la parte de química orgánica, ¿no? Aquí están las diferentes funciones, hidrocarburos, compuestos oxigenados, compuestos nitrogenados, y así lo vamos a, con estas funciones de acá, con estas estructuras lo vamos a reconocer, en esta parte, ¿no? Así, enlace doble para los alquenos, triple para los alquinos, OH para los alcoholes, fenoles es aromático OH, éteres, aldeídos, cetonas, y así. Basándonos en esta información, vamos a ubicarlos, ¿ah? Por ejemplo, esta parte de acá, fíjense, acá hay un carbono, ¿no? Con dos enlaces, con otros carbonos, ¿no? Y un enlace doble. Esta tiene esta forma de acá, esta forma de acá. No esta forma, porque acá hay un carbono, acá hay un hidrógeno, ¿no? Porque se puede confundir, tampoco esta forma, porque acá hay un carbono, acá hay un OH, ¿no? Tampoco acá hay un carbono y un oxígeno, ¿no? O acá un carbono y un nitrógeno, en cambio, aquí no, acá hay un carbono con dos carbonos, acá, y un enlace doble, ¿no? Entonces, el único que se asemeja es esto. Y que este grupo funcional de acá, corresponde, pues, a una cetona, es una cetona, ¿no? Luego otro, es el enlace doble, que ya sabemos, pues, es la característica de los alquenos, ¿no? Alquenos. Otro, de relevancia, es el OH, ¿no? OH aquí, y este es el grupo, pues, de los alcoholes. Y no hay más, ¿no? Porque el resto ya son siglos arcanos, radicales, pues, alquílicos, ¿no? No hay otro grupo, pues, que se puede identificar, que tenga relevancia, ¿no? Para indicarlo en el problema. Entonces, los grupos pedidos para este ejercicio son alcohol, acá está el OH, cetona, y alqueno. Y eso lo verificamos en la clave B, que es la única que cumple estas tres condiciones, ¿no? Entonces, hay que utilizar, jóvenes, este cuadrito también como guía. Como guía para los ejercicios. Bien. Finalizamos entonces con esto. Este es un problema que involucra una reacción química, pero es un problema teórico, simplemente, donde vamos a analizar, pues, el producto, ¿no? De una reacción, y con ello vamos a precisar qué problema de contaminación se genera a partir de ese producto, ¿no? Dice, la huya es un mineral que contiene en promedio 1,5% de masa de azufre, el cual está asociado al hierro en la forma de la pirita, ¿no? El hierro, azufre 2 debe ser acá. Pero de la combustión de la huya, la pirita experimenta la siguiente reacción, o sea, esta pirita se combustiona, se quema con oxígeno, y se produce estos dos materiales. Este es un óxido sólido, o sea, queda, pues, en la tierra, ¿no? Queda en los recipientes donde se lleva la reacción, y luego se separa y procesa, ¿no? El problema es esta sustancia, ¿no? Como este es un gas, no queda, pues, en el recipiente, escapa, sale por la chimenea y se va al ambiente, ¿no? Dice, el gas producido genera en la atmósfera un problema de contaminación denominado, entonces hay que analizar solamente a este gas, ¿no? Como este es un óxido de azufre, ya sabemos que los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno generan problemas de contaminación asociados con la lluvia ácida, ¿no? Con la lluvia ácida. Esto no tiene que ver con la capa de ozono, ni el efecto invernadero, ni el calentamiento global, ni el smog, sino con la lluvia ácida, porque esta sustancia ya sabemos que reacciona, ¿no? Con el vapor de agua de las nubes se convierte en ácido sulfúrico y precipita, pues, en forma de lluvia, ¿no? Que por eso es que la respuesta aquí sería, pues, la C. Para identificar el problema de contaminación pedido en el problema, solo se deben analizar los productos de las reacciones químicas, ¿no? Pues, el objetivo de toda reacción es proporcionar un producto, que si bien tiene un uso beneficioso para la sociedad, casi siempre los productos jóvenes que no son buenos, van asociados a otro producto que es malo, ¿no? Que es contaminante y normalmente se desecha, pues, al ambiente, ¿no? En este caso es el dióxido de azufre, que por combinación con el vapor de agua de las nubes se transforma en ácido sulfúrico y al final precipita como lluvia ácida. Es por eso que la clave sería lluvia ácida, clave C, ¿no? Y eso vendría a ser, pues, la respuesta. Bien, con eso concluimos esta parte, jóvenes, la siguiente práctica. Igual, se va a incluir 30 ejercicios para ver mayor variedad de ejercicios y también puedes ver la velocidad de solución, ¿no? De solución de los ejercicios. Nuevamente, las disculpas de casos jóvenes por el problema de tos que tengo. Voy a, pues, buscar la forma, ¿no? De cómo, en el tiempo que nos resta, incluir la mayor cantidad, pues, de ejercicios para que ustedes tengan una práctica mucho mayor y llegado, pues, el momento del examen puedan desarrollar los ejercicios sin problemas. Hasta ahí nos quedaremos. No sé si tienen alguna duda, lo podrían hacer, pues, por... Bien, al parecer no hay nada más. Muchas gracias, Cruz. Por tus palabras, todo está claro, entonces, hasta el momento. Y...